¿Qué onda mis? ¿Cómo están? Yo soy Sazok Express en tener un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 10 y este desafío no es que construye castillos de arena especiales. Para hacer este desafío necesitamos 3 castillos de arena pero les voy a enseñar 6 ubicaciones para hacer este desafío. Así que vamos con el intro y les enseño esas 6 ubicaciones. Para hacer este desafío podemos buscar una lista de juego, la que sea. Sea solo, dúos, escuadra, refriega, huida imposible, lo que sea. El chiste es tener la ubicación. Hay 2 ubicaciones y en cada ubicación va a haber 3 castillos. Esta es la primera de ellas. En esta zona y como ven aquí tenemos los 3 castillos en la mitad. Se las pongo en el mapa. Es aquí. Y si ven estos castillos, en este caso aquí nos dice destruir castillo de arena. Al principio lo que va a pasar es que estos castillos van a encontrarse así. Y nosotros nos vamos a acercar y los vamos a poder construir. Ahí está. Esos son los primeros 3. Entonces en la primera fase esos castillos no van a salir así, sino simplemente van a salir los escombros. Y nosotros los presionamos y con eso ya podremos construir nuestros primeros castillos. Aquí hay 3. Por eso tendremos el desafío, pero les voy a enseñar las otras 3 ubicaciones. Como dato curioso, en la semana 10 va a haber desafíos que nos dice construye castillos de arena. Que son esos que les estoy enseñando. Y más adelante va a haber otro que dice destruye castillos de arena especiales. Son estos mismos castillos de arena. Entonces tienen la ubicación para hacer esos 2 desafíos. En esta zona vamos a tener los otros 3 castillos. Y con eso tendremos las 6 ubicaciones. Les enseño en el mapa para que tengan una idea de donde estamos. Acá arriba de acantilados arenosos. En esta costa. Y aquí vamos a tener estos. Ahí está. Estos 3 castillos vamos a poder construirlos y destruirlos. Dependiendo del tipo de desafío que estemos haciendo. Esas son las ubicaciones para poder hacer esos 2 desafíos. Bastante, bastante sencillo. Espero que este video haya sido mucho de su ayuda para que puedan hacer esos 2 desafíos. Ya saben que si les gustó, compártanlo con sus amigos para que también sepan cómo hacer estos 2 desafíos. Muy, muy útil. Me ayudarían mucho utilizando el código SACUV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.